Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos y paisanos de nuestra tierra, Clarabal, Uninamarca, de nuestro municipio de Curín. Bueno, nuestro grupo Arpa y Canción, integrado por Neylovaki, Alfonso Vaki, Rafael González. Queremos unirnos a esta gran felicidad que nos ha dado esta mañana de interpretar unas canciones de folclore a negro para todos ustedes, con mucho cariño, para nuestra tierra que nos vio nacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!